Tras que Bolivia ha registrado un incremento sostenido de contagios de COVID-19 en las últimas semanas, diferentes opiniones nos hicieron esperar respecto al cuidado que se debe tener de ahora en adelante. Hay que seguir manteniendo las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso del barbijo obligatorio, el lavado constante de las manos son las recomendaciones que vienen desde la Organización Mundial de Salud, desde la Organización Panamericana de Salud que recomiendan y otros países están cumpliendo. Las aglomeraciones son peligrosas y hay que cuidarse y hay que mantener la distancia y tener siempre el alcohol a la mano. Además, el diputado Angulo manifestó que entre las razones de no acceder a la vacuna es por la falta de información y concientización. Los insumos, los medicamentos, las pruebas, las vacunas para el 100% de la población, por tanto, es una responsabilidad que debemos asumir todos, al margen de las instancias del gobierno, sino también la población, la población fundamentalmente de vacunarnos.